¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre ustedes que me siguen ya saben, acá en el canal cada vez que Argentina juega un partido de estas clasificatorias para el Mundial 2022, hablamos con distinguidísimos colegas que son del equipo contrario al de Argentina, es decir, pertenece al país de la selección que va a jugar contra Argentina y en este caso Argentina juega frente a Chile, el desierto de Calama y entonces tenemos aquí a un distinguidísimo colega y además queridísimo amigo como es Romay Ugarte, un placer tenerlo acá Romay porque hace tiempo que además no nos vemos, estábamos recién hablando de eso, muchísimo tiempo, ya no sé cuándo, me parece que la Copa América 2015, pero bueno Romay, un gustazo, voy a decir que Romay trabaja en TVMAS y además en el programa Círculo Central, así que además de ese programa tiene otros proyectos y es un hombre de una experiencia enorme de medios de comunicación, vivió en Venezuela, ahora en Chile, muchos años. ¿Cómo andás Romay? Un placer enorme tenerte acá en el canal y además saludarte. Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, menos mal que recordaste que nos vimos el 2015 porque si hubiera sido el año 94 me pondría peor, diría, estamos más viejos. Así que por lo menos lo acercaste, porque sí caminamos también por San Francisco, por California, en ese Mundial de 94. Mundial aburrido, pero muy noticioso con lo de Maradona. Sí, 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 además, bueno, estabas conmigo y con Edgardo Broner y con Daniel Chapela, otros queridísimos amigos, cuando aquel día del partido inaugural, que después del partido Alemania-Bolivia pensamos que estaban todos mirando la televisión encantados con el soccer y resulta que era por la persecución de O.J. Simpson, que se produjo ese día, ¿no? Así que increíble. Pero bueno, con Romay yo les cuento... No, y aparte que creíamos que íbamos a ver la apertura del Mundial, ellos estaban pasando, ¿te acuerdas? El US Open de golf, no les interesaba nada. Ah, no, increíble, increíble. Sí, y aparte, bueno, quería también contar que con Romay y con los colegas Edgardo Broner y Daniel Chapela, yo creo que me he reído como nunca en ninguna cobertura en aquella que nos conocimos en Paraguay. Bueno, conocimos en el Preolímpico 92 en Paraguay, que bueno, lo que nos hemos reído ahí con imitaciones, con todo lo que hemos hecho. En fin, ha pasado mucho tiempo, Romay, ¿qué vamos a hacer? Mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, estamos acá. Pero entretenido, igual. Entretenido, entretenido. Bueno, Romay, y vamos a hablar un poco entonces de Chile-Argentina y ¿cómo llega a la selección chilena a ese partido? Porque para Argentina es un poco raro esto, de ya estar clasificado y no saber del todo, bueno, ¿cómo encarar estos partidos? ¿Será una prueba para Scaloni pensando en otros jugadores? ¿Messi no va a estar? ¿Y esto cómo se toma en Chile? Y estoy viendo, leyendo, no sé si ya me confirmarás, que no menos de cuatro puntos hay que sacar entre Argentina y Bolivia en la paz, ¿no? Para estar peleando y tener chances. ¿Así se considera eso ya? Sí, pero antes que eso, esta es la clasificatoria del COVID. Hay tres jugadores por baja ya. Uno es Isla, que no va a jugar. El otro es Jan Meneses, que le interesa mucho Lazarte, porque aparte de jugar en México, donde hay altura, él juega en el León. Le interesa mucho la cobertura, que también hace por el sector izquierdo y tampoco va a estar. Y entonces se le empieza a complicar a Martín Lazarte. Bueno, Argentina no viene Messi, entonces una cosa por otra. Pero siempre están estos casos de COVID que pueden aparecer hasta el último minuto, no solamente en estos partidos previos. Hoy Chile en estos días ha hecho su último entrenamiento para que defina lo que haga Martín Lazarte. Chile está con la soga al cuello. Y Chile solo se ha puesto con esta soga al cuello por no ganar los puntos que tenía que ganar en Ecuador, cuando Ecuador jugaba con uno menos. Porque Lazarte es un técnico uruguayo a la antigua. Yo no sé si hay muchos técnicos uruguayos que destaquen, más allá que tú me puedes decir Tabare, pero han ido quedándose los técnicos uruguayos, Sergio. No es como este técnico argentino, los técnicos brasileros, Manuel Pellegrini que se ha modernizado, porque si no no estaría donde está en España. Pero Lazarte es un técnico a la antigua. El puntito afuera y ganar adentro, pero cuando no gana adentro tiene la obligación de ganar afuera y no lo hace y se complica. Entonces, si Chile no le gana a Argentina, está afuera al Mundial. Asimismo, Chile y nosotros vamos a tener que ver el Mundial de Catar desde Santiago y Lazarte lo va a tener que ver en Montevideo. Uf, qué duro suena, ¿no? Y más allá de esto, de esta circunstancia, ¿cómo ves entonces estos partidos? Porque, bueno, en los últimos tiempos Chile había mejorado mucho, había sacado algunos puntos, se entreveró otra vez entre los posibles candidatos a ir al Mundial. Pero, claro, ahora viene un parate grande, es decir, hubo un tiempo largo sin jugar, se vuelve a jugar en un mes como enero, que también es rarísimo. Y entonces, y conté en Argentina que, a lo mejor, esto es una facilidad para Chile, que Argentina, mentalmente vos viste cómo es, cuando el inconsciente, cuando no está jugando por algo, es distinto a cuando está jugando por los puntos. Argentina no juega por los puntos. Entonces, ¿eso cómo se toma ahí? Claro, pero hay unos jugadores, hay unos jugadores que se quieren mostrar frente a Scaloni. Ah, sí. Entonces, ese jugador va a poner un punto extra. Chile trata de llevar el partido a Calama, más allá de la altura, que ya tampoco hay chilenos que jueguen en Calama. Entonces, es para preparar el partido en La Paz. Y también la cuestión psicológica esta que tú le dices, es un metro a Argentina y se asusta. Entonces, por eso es jugar ahí en Calama. Las entradas se agotaron en siete minutos, las pocas que hay por este tema de los aforos de estadios acá en Chile. Pero Chile siempre, hasta que esté esta generación, va a ser una selección protagonista. Por lo que han entregado Vidal, por lo que entregó Alexis Sánchez, por lo que entregó Medel, por lo que entrega Bravo. Entonces, es el quiebre. Luego del partido de Argentina, te repito, si Chile no va al Mundial y no gana, queda eliminado y ahí va a haber un quiebre generacional. Ya tienen que salir estos y entrar otros, porque ya no dan más. Más allá que Alexis esté en un buen momento, a lo mejor puede ir a una Copa América más. Vidal va a decir, yo estoy bien, yo me la puedo. Pero hay que hacer los quiebres. Tienen que venir los cambios. Y los cambios van a venir por la dirección técnica también. Porque se ha traído un gerente de selecciones, que es un español de apellido Cajigao, que estuvo mucho tiempo en Inglaterra, en el Arsenal. Y como cuando se va a rueda, la gran contratación es traer a las artes. Yo tomaba el avión y lo tenía en Montevideo y también lo podía buscar. Si tú traes un gerente deportivo de renombre, es para que traiga algo diferente. Porque él pensó en Benítez, el español. Yo me imagino más a Benítez en una tasca española comiendo jamón serrano y tomando buen vino que venir acá a Chile a manejar la selección chilena. No, pero además, Romay, me hablás de Benítez y yo me imagino que si están criticando a las artes por los tres puntos locales y el punto de visitante, con Benítez seguro sería el punto de visitante nunca de los tres. Porque Benítez es así. Ir a buscar el puntito, meterse todos atrás, fuera de casa y ganar en casa de 1-0 de penal. O sea, es un poco así. O sea, no hubiera cambiado Benítez en realidad la ecuación. Así que ahora te iba a preguntar también, mencionabas a aquellos con COVID y además no va a estar tampoco Arturo Vidal porque está suspendido. Así que, bueno, ese es otro tema. También te iba a preguntar esto. En Argentina se está hablando de una posibilidad de que Chile juegue con tres puntas. A mí me parece raro, y más con lo que hablas de las artes, no parece muy lógico. Pero bueno, se está hablando de las tres puntas, de Vargas, de Alexis y de Breton. ¿No suena mucho? No sé si era una sorpresa. No, eso es la preferencia de la prensa, lo que nosotros queremos. Que juegue Breton, que juegue Vargas, que juegue Alexis, y que si juega Zamorano y juega Salas también. Claro. Ojalá todo. ¿Por qué no? Pero la Sarte no va a hacer eso. Puede que ponga Alexis enganchado y que juegue Vargas con Breton en la forma. Chile no tiene un 10 en esto que han hecho los técnicos de primero desaparecer a los 10 del mundo, porque ahora ya no hay 10. Tú has visto que los técnicos ahora no quieren 10 y tampoco hay 9. El otro día hablaban con un técnico y me decía, no es que el 9 no existe, lo decía también Guardiola. El 9 es un espacio. Yo no entiendo eso. Entonces nos han metido en esta cosa. Yo no lo entiendo, porque los equipos que juegan con Kane, con Lukaku y con otra clase de 9, que se llenan de goles, eso de que, viste la 9 ahora, lo más importante es llegar y no estar. Yo creo que si vos tenés a Palermo, hay que estar. Otra que llegar. O sea, hay que estar ahí. Yo creo que el 9, el faro, el que es referente, el que mueve toda la defensa contraria, el que obliga a dos defensores a tenerte encima, otra que llegar. Hay que estar. No sé, a lo mejor somos viejos, yo soy viejos. O sea, si tiene a Suari, tiene a Cavani, tiene a Suari y a Cavani, ¿cómo nos lo va a poner? Claro. Por eso, yo no entiendo eso, pero bueno. Es que en algún momento, los técnicos en esta cosa que tienen de dar vuelta y estar pensando todo el día, como si estuviéramos en la NASA, poco menos, van a sacar al arquero, porque ahora, este arquero no juega con los pies. Este arquero es malo porque no juega con los pies. ¿Ataja o no ataja? Sí ataja, y muy bien, pero no juega con los pies. Ah, bueno, que ataje entonces. Eso es lo que necesitamos. Y en algún día lo van a sacar, y el, bueno, la mezcolanza que han hecho, en este, que Guardiola ha sido muy, yo creo que ha sido muy, a ver, el que ha manejado esta situación Guardiola, porque la gente lo sigue mucho a Guardiola, más allá de lo que hizo en el Barcelona, extraordinario, pero se empiezan a pasar de revoluciones también, hay que pensar lo que es en el mundo Guardiola, estar todo el día, mira que tiene un técnico ahí, español, ¿se acuerda? El que lo tuvo también. Sí, Juan Malillo. Fue a buscar. Juan Malillo. A Juan Malillo, Juan Malillo que estuvo acá con San Paolo y también que lo tenía, y Juan Malillo debe ser para decirle, mira, el lateral sude mucho por la izquierda. Claro. Nada más, entonces, hay staff de 15, 20 entrenadores en ese equipo, piden, 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 entonces al final yo creo que la cabeza les explota un poco. Sí. Entonces, bueno, nosotros quisiéramos que jugara Vargas, que jugara Lexi, y que jugara Britton. Ahora, Britton es un tipo que yo creo que no ha subido más de dos pisos de altura, o sea, no debe conocer nada de altura. Claro. Para traerlo a jugar aquí y después llevarlo a La Paz, yo creo que va a estar complicado, va a estar muy complicado. Yo sé que Lazarte no estaba muy convencido que este partido se hiciera en Calama, pero la presión, y Lazarte es un técnico que le dice a todos que sí, no es que va a decir, no, acá, no, caballero que dice, sí, bueno, cayó de rebote la selección chilena, no se pensaba que iba a tener un momento de selección. Bueno, y ahí está, y tenemos que arrear con lo que hay nomás. Ahora, me hablabas antes del tema generacional, que es muy interesante, porque es que es generación rara también, ¿no? Una generación que ganó dos Copas América, que le dio un gran protagonismo, metió a Chile en una Copa Confederaciones, se me acuerdo ahí en Rusia, en la final, en la final contra Alemania, perdiendo. Exacto, y jugando muy bien, jugando muy bien, incluso en la final. Ganando en España en el Maracaná, al campeón del mundo. Sí, sí, inclusive, habiendo tenido a Brasil en Brasil, en octavos, ahí al borde de los penales, un año antes de la Copa América. ¿A los penales? A los penales, exacto, no al borde, al borde, en el sentido de que en los penales estuvo ahí de pasar, ¿no? todo Brasil llorando por la emoción de haber pasado ahí contra Chile por los pelos, por aquel tiro en el travesaño de Pinilla, me acuerdo. Y después de eso... Se tatuó a Pinilla esa, eso, se lo tiene tatuado en el cuerpo, Pinilla. Ah, mirá, mirá. Y después de eso resulta que no va al Mundial de Rusia, cosa rara, y ahora podría ser otro Mundial sin ir. Esa misma generación dorada que hizo tanto y que después ahora puede quedar dos Mundiales afuera. Es llamativo. Dos Copas América y después dos Mundiales tal vez no ir. O sea, no es muy común eso. En general las generaciones es como que son más bien ganadoras o no, pero hay intermedias. Es que no se... ¿Sabes? No se ha encontrado el técnico, Sergio, porque todo eso que nosotros hablamos, a ver, se lo dio en un momento Bielsa que fue el que pone el piso para que entre Sampaoli y Sampaoli le da esa fuerza que necesitaba este equipo, los conocía porque mezcló mucho de esa Universidad de Chile y la Sudamericana con lo que estaban afuera. Estaban en su mejor momento también los seleccionados chilenos ahí. Y después Pizzi viene cuando se va a Sampaoli en esa Copa América de Estados Unidos extra que hubo, la del Centenario, y Pizzi quiso jugar de otra manera. Pero los jugadores se sentaron y le dijeron al tercer partido nosotros no jugamos así, queremos jugar así. Y se imponen, se imponen y Chile gana la Copa América. Y luego Pizzi planificó muy mal algunas cosas y Chile no va al Mundial. El punto es que no se ha encontrado con ese técnico que necesitaban estos jugadores. Estos jugadores son jugadores de ataque aunque te ganen pero iban hacia adelante, buscaban el arco contrario. Esas palabras como que las decía Sampaoli, tengo once kamikaze. ese léxico que les daba y no se pudo encontrar. Rueda es el típico técnico que tú lo vas a ver en un par de años más trabajando en la Confederación Sudamericana de Fútbol haciendo esos libracos eternos, fomes y aburridos. Donde está Peluso, donde está Pacho Maturana, sabes que andan en todas las Copas de América, marcarían, escriben y escriben. Bueno, Rueda es de ese estilo. Imagínate que Rueda en su cuarta conferencia de prensa se bajó donde él estaba y empezó a revisar las preguntas de los periodistas. O sea, ¿qué estamos hablando? No quiso llamar a algunos jugadores que eran indiscutidos en la selección. Tenía problemas con el lateral izquierdo y no llamaba al que ustedes tienen ahí en Racing, en Argentina. O sea, una cosa que no se podía explicar. Y así le fue. Y así le fue, se tuvo que ir y luego ya no había técnico tampoco para buscar porque están todos trabajando y le ha faltado eso cerca de esta selección y no presionar un poco más para buscar un técnico de verdad, un técnico que le gustaba a estos jugadores como jugar al ataque. Eso es. Así es simple. ¿Qué es jugar al ataque? ¿Qué es jugar al ataque? Y yo te digo ¿qué es una puerta? Bueno, eso mismo, porque aquí mucha gente te dice, los técnicos te dicen ¿qué es jugar al ataque? ¿Qué es jugar bonito? Bueno, es como que yo te diga ¿qué es una puerta? Explícame qué es una puerta. No sabes lo que es una puerta. Jugar bonito, el que ve fútbol sabe lo que es jugar bonito. Claro, no hace falta. Exacto. no hace falta. No hace falta. Te iba a preguntar sobre eso dos cosas. Una, por lo que me estás diciendo parece que la mayor carencia estuvo en la federación, en la asociación, porque no elegir bien al técnico o no saber bien para dónde rumbear es algo dirigencial, básicamente. O sea, ahí hay un tema de dirigencia importante en la carencia. desde el han pasado tres en la eliminación a Rusia y a este a esta clasificación clasificatoria que aún no termina tres directivas Salah, Moreno y ahora Pablo Milag y todos con muy poco peso. O sea, no tienen la fuerza de los clubes que son los que lo eligen porque si tú te vas al caso argentino el Chiqui Tapia empezó como loro en un alambre pero se ha ido afirmando y es afirmarse ¿qué es? Los resultados tuvo suerte o en la visión de elegir a Scaloni que San Paoli se lo metió el padre de Scaloni ahí en su staff y calladito, calladito, calladito se fue quedando se juntó mucho con los jugadores se afirmó Scaloni se afirmó el Chiqui Tapia y pum ya ganó la Copa América calladito, calladito y ahora Argentina me imagino que irá con posibilidades también de ganar el Mundial porque el último Mundial de Messi y ahí va y se ha hecho un buen equipo ¿no? Sí, sí, claro ahora y la otra cosa es que me contabas lo que pasó con el técnico anterior y esto de que los jugadores se le plantaron por ejemplo a Pizzi y le dijeron queremos jugar de tal manera con Lazarte ¿cómo es la relación de los jugadores con él? ahí también hay una posibilidad de plantarse por ejemplo los grandes capos como Vidal como Sánchez como Bravo como Medell y decirle no, así como vamos no, queremos jugar así es decir los últimos partidos fueron como querían los jugadores cuando se ganaron más puntos o no fue así Lazarte a ver Rueda eligió a Vidal en esta guerra de Vidal con Bravo y no nominó en algunos partidos a Bravo y una cosa de locos luego lo llama pero Lazarte Lazarte lo conocía de la Real Sociedad a Bravo entonces él fue el que los hizo abrazarse en una concentración ponerse de buena ser amigos nuevamente y eso se ha ido mejorando Lazarte es un tipo bueno que si tú tuvieras un programa de televisión te lo recomendaría para que lo llevaras para que hablaras de fútbol después hacemos un buen asado y un muy buen conversador y eso no pero pero en la cancha le falta eso estuvo para este momento para apaciguar las aguas pero hasta ahí hasta ahí llegamos entiendo o sea entonces si 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 ha mejorado algunas cosas no se pelea con nadie no le hace problema a la a la a la a la NFP eh a la prensa contesta puede estar una hora hablando contigo habla y y alguna vez creo que Danilo Díaz te lo dijo en algún uno de estos programas que tú haces sí él ve el partido que la gente dio entonces te explica el partido que tú viste y qué le vas a decir nada entonces eso está bien porque hay otros técnicos que se ponen a defender lo indefendible pero está bien eso está muy bueno muy bueno pero se necesita un técnico con ese punch que marque una diferencia o sea Chile no le ganó a Bolivia aquí en en Santiago por más allá que Bolivia y a mejorar por esos partidos para ir a un mundial tienes que ganarlo y él tuvo a Britton en la banca no se la jugaba todavía no es un no es un técnico de riesgo claro claro y para estar en estas instancias cerca hay que ser un poquito de riesgo riesgo hay que tomar sí y no ir tanto a lo seguro a lo clásico porque lo que me estás contando es más o menos lo que está pasando con los técnicos uruguayos yo pensaba también cuando me hablabas de los técnicos uruguayos en Gregorio Pérez es otro de esos clásicos como Tabar es lo que hay en Uruguay hoy más o menos y vos fijate Romay que Uruguay también tiene problemas en la selección por lo mismo porque Uruguay también está por ese mismo camino porque no se renovó entonces está en esa situación pero si me tuvieras que decir la fortaleza hoy de Chile para enfrentar a Argentina ¿dónde estaría? en este momento lo más fuerte que tiene o por dónde sería la fortaleza y por dónde es la debilidad yo creo que la gran fortaleza van a ser esos primeros 15 minutos que Chile se va a tirar como como un toro a la capa roja más más aprovechando lo de la altura a ver tratando de aprovechar lo de la altura aunque a esa hora a las 9 de la noche debe haber unos 7 grados porque es una zona del norte de Chile que que baja mucho la temperatura pero en el partido en sí yo creo que Chile se va a tirar con todo a buscar ese arco y yo creo que la gran posibilidad es haber encontrado a este delantero que no lo teníamos en ninguna parte que era que era Britton el chileno que juega en la championship que su madre es chilena su padre es inglés y él dijo en algún momento me voy a poder aprender el himno para cantarlo bien porque se pone la mano en el corazón pero todavía no canta el himno no se lo sabe ¿sabe hablar español? ¿el habla español o poco? no no, no algunas cositas algunas cositas sobre todo los seleccionadores han enseñado grosería más que esa es la primero que lo primero que se enseña pero es un tipo muy simpático muy agradable entonces cayó bien en este grupo de jugadores tan especiales que lo que lo apañaron que lo tienen ahí y bueno y él también se ganó su espacio a punta de esfuerzo de goles y es un titular indiscutido y lo otro es lo que tú conoces Chile tiene un buen arquero con Bravo llegan un muy buen momento mira lo que están haciendo ahí en el Betis va a ser va a estar también me imagino que otra cosa que típico técnico a la antigua que no le gusta poner a Pablo Díaz y Medel porque son bajos con con San Paolo y jugaba a San Paolo y decía no es que me cabeceen no me tiren los centros porque para cabecear hay que tirar un centro como tú vas a dejar afuera a Pablo Díaz un hombre que figura ahí en River es una gran figura más con el otro caso el otro caso también de Sierra Alta que viene de Inglaterra que también dio hace pocos minutos también otro caso de COVID entonces son tres jugadores con COVID claro ahora y para ir terminando Romay me decías bueno hay que ver qué va a pasar con la clasificación final pero pasado este ciclo si empieza otro Pellegrini está en la lista o Pellegrini sigue en Europa y no quiere saber nada Pellegrini firmó su contrato hasta el 2026 en el Betis pero esos contratos si pierde 5 o 6 partidos acabó vamos a estar claros es un saludo a la bandera esos contratos que tú haces ahora de 30 años no existe yo creo que el último contrato grande fue el de Larsen con Wenger que es el técnico que más ha durado creo porque lo demás esto lo manda los resultados ahora se acabaron los procesos y qué sé yo Pellegrini lo dijo en algún momento yo quiero una directiva seria para trabajar y lo que menos tenemos son dirigentes serios ya se habla que Milán no va a seguir en la elección de octubre que va a perder la elección entonces Pellegrini hasta que no tenga un técnico una dirigencia seria que lo que lo vaya a buscar y que le dé un proyecto no va a venir Pellegrini tiene 66 años yo creo que Pellegrini podría venir para una gerencia técnica que más para ser el técnico de la selección chilena con lo cual perdimos un técnico importante pero que él también ha dicho que no está para el para a él le gusta el día a día ir al camarín el día a día que no haya nadie mucha planificación y te gusta tener los jugadores del día a día perfecto y la última para cerrar Romay Argentina con la rivalidad que hay con Chile puede llegar a ser un factor de motivación extra más allá de toda la motivación que hay por ganar los puntos por ir al mundial es decir ¿sirve de algo jugar contra Argentina en este momento como para levantar otro tipo de banderas como para hablar de aprovechar esta rivalidad que existe como para decir si ganamos ya nos levantamos anímicamente hasta el final o no tanto en esta oportunidad en un momento luego de las Copas de América como se han enfrentado tanto aquí se hablaba hoy vamos a jugar un clásico con Argentina lo bajaron rápido los argentinos no con Chile no hay clásico aquí el clásico es con Brasil y con Uruguay si es yo creo que no yo creo que en este momento más se quisiera jugar con Bolivia con Venezuela en Calama hay que jugar con Argentina porque viene un equipo clasificado viene un equipo que ha hecho las cosas bien es más allá que no esté Messi es un equipo que ha agarrado ya una forma de jugar un Scaloni que estudia mucho que sabe que en La Paz a los 65 minutos baja un poco el nivel de los jugadores y hay que hacer los cuatro cambios de una vez y no estar esperando entonces yo creo que Scaloni tiene todo planificado y me recuerdo cuando San Paoli iba algunos iba el día del partido llegaba la noche anterior reconocía un poco cancha pero no entrenaba y creo que Argentina va a hacer eso mismo en Calama vienen llegan hoy en la noche reconocen cancha y juegan el jueves no hay entrenamiento de por medio o sea ya lo que sé ya lo tengo listo y planificado así que yo no creo que sea un algo motivacional jugar con Argentina yo creo que otros otros han sido los momentos motivacionales como las Copas de América ahí sí no ahora bueno Romay te agradezco muchísimo la verdad que ha sido muy rico hablar con vos más en mi canal la verdad que es un enorme gusto además reencontrarte así que espero que no sea la última vez no lo será seguro así que ya estaremos charlando cuando quieras y además ya nos encontraremos espero que nos encontremos personalmente no sé si en Qatar o dónde pero ya nos encontraremos seguro 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 Sergio un agrado hablar contigo bueno un gran abrazo y después vamos a poner acá te voy a pedir vamos a poner acá abajo las redes sociales donde te pueden seguir porque así nuestros seguidores también te pueden seguir en todo lo que hagas perfecto un gran abrazo seguro que nos vemos otra nuevamente cuando quiera está todo abierto para que conversemos bueno lo mismo lo mismo cualquier cosa que necesites ya sabes de Argentina y bueno y ustedes habrán visto que bueno este diálogo con Román Yugarte todo lo que sabe de fútbol y además bueno un reencuentro con un gran amigo así que tiene un gran panorama de lo que es el Chile Argentina que viene así que no olviden de suscribirse de poner me gusta acá abajo y nos vemos en la próxima gracias y y y y